Para que nosotros seamos más ordenados y seamos un poquito más limpios en este caos que a veces se transforma la casa, la habitación, la oficina. ¿Es así, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, así es. Hace un tiempito abrí esta cuenta y la idea es esa, mostrar que todos podemos, que no es una cuestión de géneros, ni de edades, ni del tipo de casa, ni de nada. Que todos podemos vivir mejor y que es mucho más fácil de lo que la gente piensa y no es un castigo ni nada negativo, al contrario. Néstor, ¿qué es lo más engorroso de la limpieza para vos? ¿El baño, la cocina, los pisos? A ver, como gustarme limpiar algo no es que disfruto de limpiar, sino disfruto del resultado de vivir en una casa limpia, en una casa ordenada. Quizás lo que menos me gusta sí es limpiar el baño o limpiar los vidrios o planchar, por ejemplo. Pero lo importante es hacer un poquito cada día, evitar la postergación, evitar que las cosas se conviertan realmente en un problema. Así es mucho más fácil hacer esas cosas que no nos gustan. No esperar a que el baño esté detonado, que la cocina esté detonada para limpiarlo, sino ir un poquito cada día, repasar. Entonces, cuando tengas que enfrentarte a la limpieza semanal, que es la más profunda, eso va a ser mucho más fácil. Le contamos a la gente que vos sos diseñador gráfico y al menos diseñador se nota, porque en el fondo de esta imagen que vemos ya vemos una lámpara que me encanta, por ejemplo. La hicimos nosotros. Ah, ¿le hiciste vos? Me gusta. Todo en casa es low cost, todo está hecho con dos mangos. Eso también me gusta mostrar que cuando abrí la cuenta decir, mira, yo no tengo una casa que es gigante, ni que invertí mucha plata para decorarla y está, por lo menos para mí, linda, me gusta. O sea, que todo el mundo puede vivir en un lugar mejor, no es una cuestión de tener platos, de tener mucho tiempo, sino es tener ingenio, ponerse manos a la obra y decorar la casa con cosas que valen dos pesos. Yo voy a decorar con pales, buscando en internet, buscando en Mercado Libre y después mantener la casa linda y ordenada y volver siempre a un lugar que te guste estar. Es básicamente, eso es ser amo de casa. Bueno, ahí, arroba soy amo de casa, esa es tu cuenta en Instagram, que me imagino, ¿cómo hacés para 55 mil seguidores? ¿A partir de cuándo empezaste a tener este crecimiento y esta ida y vuelta con alta repercusión y muy positiva? Porque convengamos que estamos en un momento social de pañuelos verdes, que festejamos un montón de estas desconstrucciones que tienen que ver con el cooperativismo en la casa. Sí, la verdad fue inmediata la repercusión. Yo abrí la cuenta en mayo, tenía la idea hace muchísimo tiempo y no me animaba un poco por esto de hasta dónde exponés tu vida. O sea, tenía que abrir la puerta de mi casa a todo el mundo. No pensé que iba a llegar a todo lo que pasó después, pero enseguida empezó el crecimiento. O sea, nunca dejó de crecer la cuenta, siempre el crecimiento y siempre mucha respuesta y fue muy bien recibida. Y de hecho siempre digo, yo no soy el único amo de casa, por suerte, pero si no había nadie que se haya puesto esa camiseta, por lo menos en las redes sociales, no conozco otra cuenta ni acá ni en ningún lado que lo haga. Y me parecía que estaba bueno ocupar ese lugar para empezar a demostrarnos solamente que todo esto que está pasando en la sociedad, este movimiento, no solamente ubica a las mujeres en un lugar, sino también nos permite a nosotros los varones ponernos en otro lugar y decir, che, yo soy amo de casa, yo soy maestro jardinero, yo soy bailarín y que no pase nada. Si esto lo hubiese hecho hace 10 años seguramente las respuestas no serían las mismas. Me hubiesen dicho otras cosas, me hubiesen insultado, me hubiesen mandado a trabajar o qué haces lanchando, lavando, haciendo una torta. Entonces hay todo un movimiento que acompaña y que nos permite a nosotros también estar en otro lugar y decir, antes también, porque la mujer ocupa otros lugares en la sociedad desde hace muchísimo tiempo, pero le seguíamos exigiendo esto de ser mujeres maravillas. O sea, sí, trabajen, sí, sean presidentas, sean empresarias, pero vuelven a casa y sigan trabajando y sigan limpiando y sigan cuidando a los hijos y sigan estando lindas. O sea, no, la casa es de todos los que viven y también hay un montón de tipos de familia. Hoy ya no es la familia tipo de hace 10 años, hay familias con los hombres, con las mujeres, gente que vive sola. También la gente se va de la casa de sus padres a vivir sola o con amigos o lo que sea. Entonces, todas esas personas tienen que hacerse cargo del lugar en el que viven y todos a la par. Es colaborar, no es ayudar, no es mi marido me ayuda. No, mi marido colabora porque le corresponde. Es así de simple y eso es lo que trato de mostrar y de transmitir a partir de la cuenta. Que cualquiera puede y que todos somos responsables del lugar en el que vivimos. Te pido un consejo, Néstor, porque tengo, digamos, te ambiento en un ambiente justamente y por ahí hacer bife o hacer algo en la plancha y no tengo extractor y el departamento es humo y olor a todos lados. ¿Cómo saco el olor a humo? Porque el desorden de la mente llega hasta ahí nomás, pero un saumeño. ¿Qué me aconseja? ¿Cómo ventilo todo eso? ¿Para sacar el olor me decís? Sí. No escuché. Sí, sí, para sacar el olor. El bicarbonato, el bicarbonato de sodio absorbe olores. Entonces lo que podés hacer es poner una tacita o varias repartidas en el ambiente de bicarbonato en una taza, seco, sin agua, sin nada y eso va a absorber todos los olores. Esto te sirve para el ambiente o para cualquier cosa. Poner ese olor a humedad en el placar o en una alacena o olor en la heladera, dentro de lavarropa, donde sea, podés hacer eso. Poner una tacita con bicarbonato y eso va a absorber. Muy bien. Bueno, este y otros muchos de consejos podés hacerlo siguiéndolo en Soy Amo de Casa. Y me gustan las medias que tiene Néstor, espectacular. ¿Las medias? Sí, medias con bananitas, con sandía, de colores. ¿Viste? Bueno, pero eso tiene que ver también con un estilo de vida del diseñador. Ah, las viste colgadas en la red. Claro, bien lavadita. Néstor, quería preguntarte por esta consulta a raíz de lo que pasó con Marie Kondo. Bueno, tú consulta a través de la gente de Netflix que te contacta a vos para hacer una versión argentina de lo que hizo Marie Kondo, esta reconocida japonesa, gurú del orden. Y te nombra la voz ahora como el gurú del orden argentino, ¿o no? Sí, no sé si están así, pero bueno, yo apliqué el método. Yo leí a Marie Kondo hace muchos años, ella tiene dos o tres libros, creo. Ahora es como que se popularizó y todo el mundo la conoce. Para mí ella no es una novedad y su método tampoco. Yo lo que había hecho en casa es aplicar el método de ella a partir de leer el libro y adaptándolo a las necesidades de mi casa. Eso es importante, que cada uno tiene que adaptar los métodos a su casa, a su estilo de vida, a su tipo de familia. No es que sirve copiar lo que hace el otro porque en tu casa puede no funcionarte. Yo también lo que trato de decir siempre, esto es lo que yo hago en mi casa. Si te sirve, buenísimo, pero si no, fíjate cómo lo haces. Y eso es lo que yo hice con lo que plantea Marie Kondo, trasladándola a mi casa. Hay un montón de cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. Claro. Y bueno, a raíz de esto es que Netflix me llama para hacer justamente como esta bajada del método de Marie Kondo a lo argentino para acercarlo un poco. Porque como ella es japonesa, tiene otra idiosincrasia, tiene otra cultura, tiene otro estilo de vida. Y por ahí a nosotros, no sé, esto de la felicidad, del agradecer a las cosas, del agradecer a la casa, el de sacar todo del placar para empezar a ordenar también puede ser algo abrumador para la ansiedad. Y aparte Marie Kondo no nos puede dejar ningún secreto sobre el asado argentino. Entonces, por ahí, vos tenés métodos para que te leamos un poquito más cerca. El asado argentino, imagínate Marie Kondo. Tengo un problemita y es que yo soy vegetariano. Ah, bueno, pero igual. Pero cómo limpiar los utensilios del asador. Claro, algo nos podés enseñar. Pero te puedo tirar un tip para limpiar la parrilla con bicarbonato y agua, haces una pastita, limpias la parrilla. Después le pasás papel de diario y después con vinagre podés limpiar vinagre y agua, pasás un trapito. Dijiste la palabra clave, ya. Vinagre. ¿Cómo es esto de los amantes del vinagre o los vinagre lovers que se generó? Bueno, el vinagre es como la estrella de la cuenta. La cuenta no es mía, es del vinagre. Y bueno, es como mi aliado número uno. Uno para limpiar una casa tiene que tener primero ganas, energía física y después aliados. Y el aliado número uno es el vinagre. ¿Por qué? Porque es súper versátil. Vos tenés un solo producto con el que podés resolver un montón de problemas de tu casa. Y ahora ya te explico cuáles. Es económico. Sale muchísimo menos plata que cualquier producto de limpieza y es muchísimo más efectivo. Es ecológico. Todo lo que nosotros usamos para limpiar son químicos y son tóxicos que van al agua y después van al río y van a los mares. Y es bueno para nosotros. Hay un estudio que dice que limpiar con productos químicos de los que venden tradicionalmente es como fumarte 20 cigarrillos en un milagre. Sí, es cierto. Ahora el problema del vinagre es el olor. Bueno, pero el vinagre, ahí está, es la primera pregunta. El vinagre tiene olor en estado líquido. Cuando se seca, el olor se va porque se va pura. Pero en el mientras tanto podés ponerle unas gotitas de aceite esencial y con eso neutralizás el olor y encima le aportás todas las cualidades que tiene el aceite esencial, que hay amaterapia y algunos hasta son desinfectantes. Bien. Y bueno, con el vinagre podés resolver casi todo. Yo lo uso para limpiar el piso, como suaisante, para limpiar los vidrios, como desengrasante. ¿Blanco o de manzana? El de alcohol. El de alcohol. El de manzana también sirve, pero te puede manchar, por ejemplo, si usás para lavar la ropa. Así que siempre de alcohol. Claro, bueno. En dos o tres pasos, vos decís que cada casa tiene lo suyo, su orden, que una fórmula es aplicable a todos. Pero si vos tuvieras que decir así algunos tips o talks que vos describís, que compartís con la gente que puede servir, por ejemplo, para el orden o la limpieza, ¿cuáles serían? Bueno, esto ya que nombrás lo de talks es un chiste. Yo considero que no hay que vivir limpiando ni vivir ordenando, sino todo lo contrario. Lo que hay que hacer es ser inteligentes y organizados para pasar la mayor parte del tiempo en casa disfrutando, no limpiando ni ordenando. Por eso hay que ser organizados. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizar todo. Y la organización no solo tiene que ver con los objetos o con la ropa. Podemos organizar también la limpieza para evitar esta postergación y evitar pasarnos un fin de semana limpiando. Bien. No hay que limpiar el fin de semana. ¿Cómo organizamos la limpieza en casa? A partir de rutinas. Que después se van a transformar en hábitos, que el hábito es cuando lavarte los dientes. Lo vas a hacer como por inercia. Tienes rutinas diarias, rutinas semanales, rutinas mensuales y rutinas que son por temporada. Diariamente, sí o sí te levantás, hacés las primeras cosas del día, te lavas los dientes, comás un café o algo, ventilás la habitación y armás la cama. No te vas nunca de tu casa sin armar la cama. Ese es el primer logro del día. Muy bien. A la noche, antes de irte a dormir, lavás todos los platos. No esperás al otro día y no te levantás y tenés la cocina hecha a un caos. Sacás la basura todos los días, la basura orgánica, separemos la basura, ¿sí? Y por lo menos pasar la aspiradora o el Jaime o la moca o lo que tengan por los lugares que más frecuentan para evitar que se ensucien el piso. Yo, por ejemplo, no entro con zapatos a mi casa, entonces tengo que limpiar mucho menos el piso. Ah, mirá. Una buena opción. Sí, me gusta. Exactamente. Está bueno eso, de buscar la forma de hacer menos siempre. Entonces, esta es una manera de mantener el piso más limpio y de traer, hagan el ejercicio de ver por dónde caminan y ver todas las cosas que traen los zapatos a casa. Dejemos la mugre afuera y también es una forma de dejar los problemas medio simbólicamente. Es verdad. Eso tiene algo oriental, ¿eh? Eso tiene algo un poco oriental. Bueno, los orientales por algo viven como viven. Yo tuve la suerte de estar en Japón y ellos tienen los valores estos del orden y la limpieza como valores de la sociedad. No sé, vos te tomás un subte en Japón y podés comer en el piso del subte. Es increíble. Es increíble. Y bueno. Néstor, estamos llegando al final ya del programa. Da para mucho más, pero te vamos a seguir en la cuenta para ir prestando atención a estos posteos que, la verdad, festejamos desde Punta de la M. Por eso nos gusta charlar con vos. Te agradecemos el contacto, ¿eh? Dale. Muchísimas gracias por ir cosas ahí. Me siguen. Arroba soy amodecasa en Instagram. Y ahí está todo. Me pueden mandar mensajes privados. Yo trato de responder todo. Así que estamos en contacto. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias.